Buenas noches, tardes o madrugadas, depende de a qué hora estén viendo esto. Bienvenidos al 10 de La Mala Conexión, yo soy Francisco Granado. Y yo soy Verónica Gómez, hoy nos vestimos de gala porque así no las pidieron. Desde que nació La Mala Conexión, la web definitivamente ya no es la misma. Para nada, es aún peor, pero no importa porque hoy repasamos los mejores y los peores momentos del webshow que reúne semana tras semana a la familia de Hable Hispana frente a su monitor para decir... ¡What the fuck! Sin cable TV, escena 1, take 1, La Mala Conexión 1, fecha 9, 3, 10. Entonces, Most Day Night. Directo desde Caracas, Venezuela, sean bienvenidos a La Mala Conexión. Este es el 6. ¿Está cansado de gente que los engañan a través de su avatar? Está lleno de silicón y quiere que todo el mundo lo vea. ¿Quiere que Alex con Calvis diga boobies? Boobies, 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 boobies. ¡Sí! ¡Bien! Bueno, este... Sacaron... ¡Encanta lo que vas a sacar! Así me dijiste anoche, boobies. Te vas a resfriar. Creo que habí toda tu cuenta de ahorros, boobies. ¡Bien, déjame tragar! ¡Siete! ¡De la Mala Digestión! ¡Bien, bien, bien, bien! Ya va, esto no es un aló, presidente. Este show de variedades es presentado por tres personalidades muy distintas. Empezando por Alex Goncalves. Alex Goncalves es un consagrado presentador y animador de televisión. Salió de Maracay con su MacBook bajo el brazo, buscando sus sueños sensacionales. ¿Y saben qué? Lo consiguió. Alex, hay o no hay corazón. Todas las niñas tienen esta fucking foto. Los haters, o los que te odian, son los nuevos fans. O sea, los que te odian, te nombran tanto que te hacen popular. Es una nueva... Para que sigas jodiendo y sigas poniendo música dentro y fuera de la actitud de este país. Amigo, gracias, amigo. Gracias, gracias. Aunque yo sí que lo apague yo, no importa. Me encanta Tentacle. Linus es como Tumblr, ¿no? Linus es el amigo de Charlie Brown. Linus es como Tumblr, 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 Tumblr. ¿Te puedo chupar la nariz? De SixtyOne.com y es una maravilla por la manera como está diseñada. A partir de RazorMonkeyMagazine.com pueden descargar otra publicación que ellos tienen que se llama El Bastard, que ya lleva por la edición número 13. La gente de El Chiguero y Polar. Nunca vainita. Entonces tú dices, ¿qué te gusta más? Tostada. Puff. Por ejemplo, teléfonos como el que tenemos acá en nuestro... De hecho, ahí que nos hablamos con el señor Bolívar. Señor Bolívar, sí, dígame. Sí, sí, tomo su medicina, gracias. Es impelable. Sí, una promoción de un programa de que en otro canal, en otra página. Sí, creo que vamos a hacer un 9 después de esto. A Pastor, la semana que viene. Ok. Que vuelva Pastor. Oye. Pastor dijo algo de... En tu último programa, que muchas gracias por venir. No nos van a convencer. Pueden repetir la frase de mierda, esa de al corazón. Otro de nuestros queridos animadores nos llega directamente desde San Bernardino. Edgar José Villanueva, mejor conocido como Edville. En su tiempo libre, Edville es diseñador gráfico y de profesión, es tocker de celebridades. De hecho, aprovecho para recordarte, Edville, que por una causión no te me puedes acercar a menos de 100 metros. Veamos a Edville. Directamente desde San Bernardino, con siete mototaxis de camino, el señor Edville. ¡Ah, Edville! Bien, hola. Hola, bienvenido, eh. Esto es un X-Finger. Esto es un libro que sacaron un poco de historia. Los últimos capítulos de Seinfeld, todos los que están en el internet. Este libro es un catálogo oficial de ACME. Un catálogo real de todas las cosas que el Coyote sacó en... Una colección de los 116 cortos de Tex Avery. Es muy fino. Son muñecos de dedos. Este libro que es la recopilación de todo el material que tiene este pana en su casa. Este es el libro de Geek Poster, la página de Geek Poster. Hola, soy Greta Álvarez. Yo soy amigo de las putas. Quiero agradecer a una personita que se encuentra en el público. Patricio. ¿Ese es para ti? Patricio, esto va para ti. Y Calamardo, no podría haberme olvidado. Arianita, un beso. Me pica. Es un fijante. O como a mí me gusta llamarlo, el por qué no tengo novia. Y Bobby. ¡Es Bobby! ¿Dónde está Bobby Comedia? ¡Aquí está! Soy un gordito porque me dejo comida entre los dientes por si acaso me da hambre más tarde. Venga y compre sus nuevos asientos para bar de ambiente. Es sumamente delicioso. Está teniendo hacha. Tumblr, se las recomendamos. No tengo ni idea cómo funciona. Meme. Muy bien. Tumblr. Meme, Tumblr. Y yo soy normal. Sí. Mire, yo me quiero sentar como Alex. Voy así. Voy rápidamente con mi parte de recomendaciones. Son recomendaciones. Chavo que Alex insistí un Alex. Vamos a lograr ver las recomendaciones, güey. No, no. No, no. No, no. No, no. Ni siquiera me doy risa yo mismo. Amigos, ya estamos de regreso con este gran especial del 10 de La Mala Conexión. Así es Francisco, esta primera temporada estuvo repleta de momentos inolvidables, sketches, musicales y toda una constelación de estrellas. En este estudio se han suscitado las más disparatadas situaciones, que sin duda han causado las delicias de grandes y chicos. Les presentamos lo mejor de La Mala Conexión. Bobby Comedia con el resultado dice que Bobby, Bobby, querido Bobby Comedia, desafortunadamente tu candidatura a la red Beautiful People no tuvo éxito. No, lo logré esta vez. ¡Simon! ¡Voy por ti! El año que viene voy a hacer ejercicio. ¡Sí soy bonito! ¡Sí soy bonito! ¡Sí soy bonito! ¡Sí soy bonito! ¡Coma y beba! Cada vez que yo diga beba, ustedes van a tomar un trago y cada vez que yo diga coma, ustedes van a comer. Eso es todo, ¿de acuerdo? ¡Listo para el Bobby Match sensacional! ¡Bien! ¡Sí, un glotón! Querida beba, coma, el día de hoy quiero revelarte mi amor, coma, mi pasión, coma, coma, mi fidelidad y mi entrega, beba. Yo no sabría que hacer coma, no tendría aspiraciones. ¡Oh, mi querida beba, coma, eres todo para mí! ¡Beba, coma, beba, coma, beba! ¡Tú nombre es mi vida! Cada vez que escucho beba... ¡Ah, marejón! ¡Vamos por la mitad! ¡Ah, coño, beba! Está fallando la luz. ¡La luz! ¿Quién está jorgando la luz? No hay luz Estamos cerrados Piso mojado Se acabó el vino No hay luz Estamos cerrados Piso mojado Voy a llamar a seguridad aquí mismo, pero saludo. Llámate a seguridad. ¡Ámalo! Sí, así es, Bobby. Dale, dale, Bobby. Las estrellas aquí son nosotros. ¿Qué tal? Nosotros. Mira, que hay una gente aquí metida en la mala conexión, que no somos nosotros. O sea, que no saben qué contestar. Churín, churín, fue un fly. ¡Bazinga! Porque el Bobby Match se ha sido representado por... ¡Batis! Muchas gracias. Entonces, ahora, primer ingrediente, helado. ¡Chicharrón! Mi chuchería favorita. Primero, pero muy poco. La bolsa entera. Vamos a agregarle el toque mágico. Unos champiñones frescos. No importa que estén vencidos, siempre tienen como un tiempo extra. Cuatro. Cuatro por persona. Cuatro por persona. No, vamos a poner... Echale un poquito de aceite. Tan fácil como... ¡Un, dos, tres! ¡Bobby Match! ¡Sensacional! ¡Bobby Match! ¡Bobby Match! ¡Bobby Match! ¡Sensacional! ¡Terminó! de un río. ¡Usa Spido! ¡Tremendo lío! Es muy pequeño, no como el mío. Y él gritaba, ¡Es que tengo frío! Lo tiene así, lo tiene así, lo tiene así, lo tiene así, lo tiene como un manín. Lo tiene así, una vez vieron al gran Bobby salir de darme un baño cuando me quite el gigantesco baño. ¡Santo cielo! ¡Es un caballo! Lo tiene así, lo tiene grande, grandote. Señor Bolívar, ¡What's up! ¡What's up! Así como la que tengo ahorita, dice Burnett, ¡Have one! ¡No! 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 Yo soy el Bobby, el Bobby Comedia, siempre me pongo los zapatos con media, el de allá es el Alecón Carver, el que siempre se peina estos alambres, este señorito se llama Edwin, trae cosas finas de su casa, su mamá se molesta porque siempre la saca. Oh, oh, la mala conexión. Oh, oh, la mala conexión. Estos tres amigos sin duda alguna la han pasado bien. Pero no todo ha sido color de rosa. La presión. La tensión. La lucha de egos. Esto es lo más malo de la mala conexión. Tienes que apagar el celular. Tienes que apagar el celular. Por fin una recomendación web consentido. Tú no vuelvas a hacer las posiciones. Yo no me siento así. Debo la idiota. Ahorita te voy a poner el 6, el 5, el 4 y el 3 para que lo veas. Cuando nos presentas al principio todo. Ah, no, no lo voy a hacer hoy. Estaba haciendo un Bobby, ¿no? Exacto. Yo estaba en los otros dos. Ah, sí, disculpe, no te recuerdo. No, no, pero todavía no venden nada. O sea, dije, está finalizando, o sea, te puedes calmar. No tienes que... Te aplaudes. No. ¿Por qué no aplaudes? Arroba Edville si quieren un diseñador web, si no está muy apurado. Eso era lo que nos pasaba a todos. Ay, sí. Bobby Comedia, el señor Maduro y la vaina. Que todo el mundo... Entonces yo sí tengo mis muñequitos, Bobby. Maldición. Respeta mi sección. Prender el aire por amor a Cristo un rato. No importa que se escuche. Ya se escuchó el celular, weón. Ya se escuchó. No hay internet, weón. Pueden prender el puto aire. Última vez, última vez que aplaudo mi propia fucking sección, weón. Más nunca le aplaudo. Ay, pero cálmate, Edville. Pero es que siempre le digo, coño, estás el público en la vaina, ¿sabes? Ya basta. Ay, ¿qué se siente que te apoyen en...? Bueno, eso hace falta a veces. Yo sí decía que esta recomendación venía sesgada. Habíamos quedado casera, mi chico. Somos burdas, hipócritas todos. Y seguimos, amigos, con esta cita tan especial. Así es, Verónica Chiquinquirá. No me digas Chiquinquirá. Odio que me digan Verónica Chiquinquirá. Por eso digo, Verónica, apuesto a que no sabes cuál es la clave del éxito de este show. ¡Wow, Francisco! Son tantas cosas. ¡La espontaneidad, claro! Ellos han sabido aprovechar la libertad de estar en la web. Y aquí se los vamos a demostrar. Veamos. Hay que ponerle una ley a la Internet. Esto no puede ser libre, champo. Esto no puede ser libre. Era demasiado fácil. A buena hora nos vinimos a la cuenta. Cuando éramos felices y lo sabíamos. Y bueno, llega una parte de una sección cuando nos reunimos nosotros. Cosa que no recordamos porque había licor de por medio. Llénalo ahí, llénalo ahí. Para el templo. Dale, dale, dale. Fue horrible. ¿Aquí suponemos decir licor o...? Sí, aquí no hay ley. Entonces puedes jugar muy gaymente que... Hola, Bobby. Qué maravilla, siempre me gusta decir Totona. Como unas perras de... Perras de la publicidad. Con su mismo. Vamos a hacerle toda la... Pito, censura, coño, la madre, puta, huevo, pimpajú, marico... Huevón... Así está el editor. ¡Ah, es cierto! ¡Esto es la web! ¿Se puede hacer? ¡Claro! Y hasta aquí llega nuestro recorrido. Ha sido un inmenso placer para nosotros acompañarles durante meses a minutos de programa. Si todavía están viendo esto es porque no tienen nada que hacer. Verónica Gómez. Francisco Granados. Y Pastor Obiego. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Se les quiere. Bye bye. Adiós. Besitos, internet. Hasta luego. So long. Un placer haber estado con ustedes. Son los mejores. Se les quiere mucho. Chao. Au revoir. Goodbye. Ya no sé qué es eso. Kisses. XOXO. ¿Se acabó? ¿De quién coño es esta corbata? Bobby, me pasas tu toalla que tengo las axilas muy sudadas, porfa. ¿Cuántas que nos van a pagar por este vaina? Ay, ya va que tú. No importa. Sí. 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 ¡Sí!